En otros temas que destacan el pasado fin de semana, el Instituto Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural efectuó la Feria Nacional de la Vivienda, donde se presentó ofertas de viviendas de interés social que es realizada por el gobierno. Le dejamos detalles. Unas 120 casas logró reservar el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural Inbur el pasado fin de semana en la Feria Nacional de la Vivienda, actividad que se desarrolló en el Centro de Convenciones Olof Palme, donde asistieron más de 8.700 personas. Los datos preliminares también indican que lograron precalificar para obtener su vivienda más de 500 personas. En el stand de Limbur nosotros atendimos 800 personas, se lograron reservar más de 120 viviendas y precalificaron más de 500 personas. Es decir que en el resto de la semana esta jornada continúa con los urbanizadores, con la banca en el tema de la formalización de cada uno de los créditos hipotecarios, que sabemos que son prospectos que en el resto de esta semana se van a consolidar. Así lo indicó Gabriela Palacios, codirectora de Limbur. La funcionaria adelantó que la segunda Feria Nacional de la Vivienda se estará desarrollando en el segundo semestre del 2023. El Limbur, desde 2007, ha construido más de 127.000 viviendas. También ha colocado más de 9.000 subsidios a la tasa de interés, que son aplicables a un crédito hipotecario a través de la Banca Nacional. Para este año tiene previsto construir 9.000 viviendas más. Con información periodística de Perla Gutiérrez, Gualquiria Chavarría, Voz TV.